hola hola aquí Leon y bueno estamos en un nuevo vídeo un paquete de texturas que muchísimos habían estado pidiendo y que incluso ya había subido pero en este caso no sé siento que está mucho más completa la textura incluso desde el inicio aquí y qué textura es bueno pues eso artex fanberg que es la textura que usa vegeta en la nueva serie que bueno nueva temporada de la serie que acaba de empezar y no sé está muy genial incluso como pueden ver desde el principio por ejemplo la parte de minecraft se ve distinta los botones y demás y bueno vamos a entrar a la review de el paquete de texturas nos vamos aquí a este ok esperamos a que cargue tatarata tatatata ok carga carga ahí ya está y a qué tonto si es cierto debo de poner a pues miren aprovecho para comentarles que es necesario a tener el mod de las texturas no animadas porque si no se verá así de feo y esas y esa como la saco donde la pongo para los que no sepan bueno pues deben de ok están activándose los mods a se ven muy genial esto deben de descargar la de una aplicación que se llama mods for p2 de la play store es gratuita completamente de ahí la descargan y la deben de activar bueno primero se debe de desactivar la textura porque si no no va a funcionar nos vamos a opciones de launcher desactivamos de esto nos regresamos en cosita de nada ahorita rápido y siento que mi voz escucha algo rara pero bueno no otra vez nos vamos a gestor de parches texturas no animadas la activamos nos regresamos otra vez aquí opciones de launcher activamos paquete de texturas seleccionamos el paquete que está bueno yo los tengo aquí en este caso y listo ok están gritando por aquí en mi casa pero bueno continuamos a que cargue esto muy bien entramos y ahí no era perfecto ahí no era ok que cargue muy bien esa es nuestra serie pero ahí no es a ver nos regresamos una vez más paquetes de texturas y que cargue y ok como pueden ver ya la ya no existe el bug de la llama ya todo está perfecto y que bien ya me sirvió también para mostrarles que se puede quitar eso y bueno vamos con la review rápidamente esta textura es en hd así que puede que a muchos no les funcione del todo y no se se ve genial empezamos por ejemplo los corazoncitos y la armadura en la parte de arriba que se ve bastante bien el sol las nubes en sí no cambian y bueno estos serían los bloques la tierra tierra compasto todas las los bloques de piedra normal los procesados con musgo la arena la arcilla por este lado y la arena hay que me da hipo la arena procesada la grava madera todas las maderas aquí los bloques de cuarzo nederrack bloques de tabique tabique del neder así bueno así yo le digo y a ven que genial se ve esto se ve increíble ok aquí son todos los ores carbón hierro se me van los nombres oro la pila azul y redstone diamante los bloques de los minerales obsidiana nieve muy rápido porque bueno ya ya ustedes irán checando la textura les digo no funciona en todos los dispositivos puesto que es en hd la glowstone que es como que muy muy significativa de la textura las lanitas las escaleras antorchas lava agua puertas y demás y bueno nada más va a ser como que la pasada así muy muy rápida que los dos cofres que en algunas texturas como que no se ven bien pero bueno aquí se ve genial lo están viendo ustedes mismos por aquí son todos los cuadros cactus cañas sandía recuerden eso y recuerden es una sandía aquí están los mobs pasivos a ver la luna que genial se ve está en alguna fase no sé cuál sea pero bueno se ve genial y aquí están los mobs o la vaca hay que me pega alguien oye o miren aquí hay un zombie muérete a con que le pego con esto que te mueras estoy en una review ya ok y el cerdito por aquí muy chistoso y las ovejas y esas serían las hojas a ver y esas serían las hojas como les digo y la verdad esta textura está increíble como les digo las que es la que está usando vegeta en la nueva serie que apenas no tiene mucho que empezó creo que lleva como dos episodios algo así y no sé está muy genial me gusta bastante pero bueno si me gusta pero hay otras que me gustan un poco más pero ya es cosa de cada quien pero está muy muy bien y ya inclusive vimos a otro mob al zombie por ahí y nada en sí eso sería todo espero que les haya gustado suscribanse si aún no lo han hecho dar like y comenten que les pareció si quieren alguna otra o algo así con mucho gusto se las traigo y bueno el link supongo que estará ahí abajo y nada así que esto sería todo y nos despedimos ah bueno es verdad muchas gracias porque no sé muchos están aceptando muy bien la serie que estoy haciendo con gamer dsn de verdad que prometo bastante estoy muy emocionado y quiero pensar que él también y si no pues voy a hacer que se emocione y nada y ya como dijimos a ver qué sale en esta serie pensamos meter suscriptores aún no es así tal cual ya un hecho si vamos a meterlos pero ya sería cosa de ir viendo conforme vaya pasando es más vamos a dormir y me despido a la luz del sol donde está el sol sol donde está ahí está y nada espero que les haya gustado y nos veremos a incluso también las armaduras ya son como que las nuevas o sea esta textura es igualita a la que tiene vegeta ahorita y ahora sí ya me despido que no más digo que me despido que me despido y nada más no lo hago y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego ¡Woooh! 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 ¡Woooh!